Ya saben cuál mes es. Es tiempo para el desafío de mayo. Ayudan a Chevy a ganar este desafío. Ven a verme a Chevy para ganar su mejor trato. Haremos lo que es necesario para vencer a todos los otros tipos, incluyendo precios especiales en todo el inventario usado. Ahora es el momento, no esperes. Obtenga financiamiento de 1.9% APR en todas las Silverados 1520 24 nuevas. Ahorita es el tiempo para comprar durante el desafío de mayo. Aquí en All American Chevrolet de San Ángelo, el original, divertido y único lugar para comprar un auto. ¡Gracias!